Hola a todos y bienvenidos a mi canal, aquí estamos una vez más y vamos a continuar con South Park, The Stick of Truth Y bueno, vamos a ver por donde nos quedamos, no me acuerdo muy bien, tengo las ideas un poco cruzadas Ah, vale, habíamos terminado de la clínica, vale, vale, perfecto, ya no me acordaba Ahora tocaba ir a ver a las niñas, si mal no recuerdo, reclutar a las chicas, efectivamente Vale Uy, me estoy quedando sordo un momento, que le voy a grabar, ahí Vale ¿Qué language is that? It's some kind of strange orcish, I've seen this language before, in the Kingdom to the North Oh, the Kingdom to the North Whatever's written on these documents is somehow the key to us recruiting the girls to our armies, is that what you're trying to tell us new kid? Come on, spit it out Getting that document translated isn't going to be easy To breach the Kingdom to the North you will have to assume another identity Your name is no longer Commander Douchebag, it is now Larry Babinski from Cleveland The quickest way to the Kingdom to the North is through the Lost Forest, head north, then north again, north and then north You better get a real passport photo first so you won't make it past border control Vale, pues, vamos allá A ver, ya vamos a cambiar el equipo Mi nuevo amigo Inventario Vamos a ver Eh... Todo además me baja Eso está claro Ahora, esto Este baja Lo bueno que golpea hasta 6 objetivos aleatorios, pero bueno La pelota rebota Vale Eh... Eh... Hace que los enemigos... Porque tengo... Vale A ganas de aumento de defensa cuando luchas contra un feto Vale No sé qué hacer 11 Ese tiene nivel 11, pero aquí no hay más nada Así que por lo pronto nos quedamos con esto Vamos a darle Vale, hay que ir al bosque El bosque está por qué sitio Mapa Por aquí podemos ir al bosque Aunque también hay una misión de cacería con Jimbo Eso también, ¿verdad? En fin, si no me molestan Paso de ella y ya está No pasa nada Las misiones secundarias O la dejo para vosotros Para los que juguéis A ver Ah, vale Esto tiene que ser A ver, me la dejo Como digo A ver, ratitas Vale Vale, al norte Siempre para el norte, ¿no? Vale Se supone que al norte Vale, por lo visto Sí, hemos llegado Vale, frontera con Canadá Bien Esto es lo más rápido que vas a ir, hermano Vale Vale No podemos pasar Se supone Cuántas horas me imagino Que habrá que hacerse una foto Para hacer el... Vale, efectivamente Se me ha olvidado leerlo Bueno, vamos a tirar por aquí Algún que la saldremos De hoy No, esto es lo mejor que hay A ver, cállatelo, Buter Joder, sí Que quita Ah, cierto No me acordaba Tenía puesto eso Jajaja ¿Otro? Varios Pum, así que quita vida el colega Varios Es missionario Si, es como una Varios 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 ¿Verdad? Vale, debemos salir a la granja, ¿no? Vale Bueno ¡Ay! ¡Es la mierda! Vale, tenemos que ir al Fotodoyo ¿El Fotodoyo está dónde? Eh... Mapa Creo que está por aquí ¿Está por aquí, no? Alcantarillas... Centro... Aquí está el Fotodoyo Vale Vamos para allá, yo creo que... Podemos ir con Timmy ¡Gracias! ¡Oh bueno! Vamos a ir... A mirarlo, justamente ¡Teme! 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 ¡Vamos a leer! Sí, pesa Derecho ¡Por qué aquí! ¡Vamos a tomarnos tu Fotodoyo! ¡Vamos allá allá! ¡Vamos a empezar! ¿Ajá, por favor? ¡Una fin! ¿Puedo probar algo más? Sí, pero no funciona. Vamos a probar ese otro outfit. Sí, pero no funciona. Vamos a probar ese otro outfit. Ahí va a ver. No, no te lo digo. ¿Puedo probar eso? Sí, eso va mejor funcionar. Aquí vamos. Oh, esos pantos no funcionan con la luz. ¿Puedes arreglar tus pantos? O, ¿sabes? O, ¿sabes? O, ¿sabes? O, ¿sabes? O, ¿sabes? Ok, eso es bueno. Muy bien. Sí, muy bien. ¿Cómo que perdemos el vestido? ¡Era vieja madre! ¡Para él! ¡No me voy a llevar! ¡No me gusta serbido! ¡Ah! 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 ¡Vale, vaya un ataque! vale vamos a ver así ya está aparte o no no aparte va a partir por aquí no se ve más nada pues no no se ve más nada por arriba nada 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 bueno vámonos vamos a ponernos otra vez este lo voy a volver a poner automático porque es que es un coñazo volver a equipar cada vez que pasa algo vale ahí y dónde está aquí no aquí que no los veía vale ya tengo mi pasaporte ahora si podemos seguir a canadá a dónde tiro mejor bueno vamos por aquí operé a Timmy aquí en ella Timmy otra está la rata vale ya hemos llegado por lo que se ve era el camino distinto pero bueno no sé no matter which way you go I block you ah I see you have a passport all right hand it over papers appear to be in order very well I hereby grant thee access to the great nation of Canada open the gate oh I'll do it there we go ya no jejeje me encantakom jajajajaja muy bueno Es la voz Wargo, vale, la tendréis si habéis visto Juego de Tronos, espero que sí. Bienvenido a la barra, ¿puedo interrumpirte en mi Waz? Vale, ahora nos falta dólares. Dólares canadiense. A ver, consumible, nada, armas... Ah mira, mira, pues no está mal. Uff, también sube un puñado. Vale, vamos a tener que hacernos dinero canadiense. De una manera. En esta ciudad, esos dialworms pueden romper tu anus en unos segundos. Ottawa es el capital de todo Canadá. Bienvenido a la Banca de Canadá. Ah mira, guay, cambiar dinero. Eh, no sé, a ver. Vale. Vale, voy a cambiar más. ¿Cuánto tengo ya de canadiense? No estoy tirando, por lo pronto los podemos apañar, que no yo. A ver, aquí que hay. Bienvenido a la clínica de Ottawa. ¿Estás aquí para un test de HIV? Te puedo curar por 5 dólares canadiense. Venga cuando necesitas curar o otro test de HIV. Vale. A ver, vamos a comprarle el arma al capullo este. Bienvenido a la barra. ¿Puedo interrumpirte en mi Waz? Sí. Quiero comprar esto. Vale 28. Venga. Y ya accesorios... Uff, esta verdad que esto es bastante bueno, tío. La 150 de daño al ataque es con armas. Vamos a llevárselo. Venga, si me hace falta, ahora cambio un par de veces más. Y ya está. Vamos a cambiar un par de veces más para tener lo que pueda pasar. Bueno, voy a cambiar otra vez. Vale, si tengo 132 dólares y 120 canadiense. Vale. Sobrado. Vale. Bene homen. Vale. Vale. Tuna manuel. Vale. Dale. No, ¿Qué es eso? Hay un cofre ahí. ¿Ah? Hablando con los precios es la parte mejor de la turma. O las candelabras, dependiendo de dónde estás. Vale. El castillo no solo es una barra de donos, ¿sabes? Es también casa de nuestra familia royal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No solo alguien puede pasar el guardo en la gran fricula. ¿Te deberías have beat the odds and obtained... ...a pasaporte? Yo soy el Prince de Canadá, y esta mi esposa mujer. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué es esto? Hmm. ¿Qué es eso? ¿Perobio, pero no sé qué dice eso. He visto esta lengua antes, pero creo que sólo se ha hablado en una parte específica de Canadá. Me sugerir que viajes al west de aquí, y busquen al Earl de Winnipeg. Él te puede decir dónde en Canadá hablan esta lengua de frío. Pero te pregunto, la naturaleza de Canadá es llena de los lujos. ¿Sabes qué son los lujos lujos lujos? Son como los lujos, pero son lujos. ¿Y ahora qué? ¿No puedo salir o qué? ¿Por qué no puedo salir? Habla con el conde de Winnipeg. Vale, pero tendré que salir, ¿no? Bueno, vale. Ah, bueno, ya vamos a cambiarnos el arma, que ahora sí ya podemos... Inventario. A ver... Perdón. Alabarda canañense. Vamos a quitarle... Esto es lo del fuego y lo del sagrado. Y se lo vamos a poner. Vamos a quitar esta y se lo vamos a poner. Este. Y el otro que era el sagrado, que es este, creo. No. ¿Dónde está el sagrado de leche? Eh... Joder. Aquí. Añade tres sagrados. Dos. El de atrás. Vale. Por lo pronto, vamos con esto. De Winnipeg. O sea que... Que viene. Tom. Tom. Amén. De nuevo. El de atrás. Llegado de fuerte. O sea que va a la... Lo... Lo... a ver que cabrones dios conseguí meter esto nene dios que guapo el arma de a todo el mundo vale dinero canadiense corazón de huargo vale aquí hay una cueva vale no puedo pasar por ahí tengo una mejora habilidades mejora disponible la patada esta me mola muchísimo desorienta los enemigos con tu asalto provocando la reducción de ataque a todos hostia no me había dado cuenta ni cago en la leche y me ha atacado el primero no es cojonudo cojonudo así es cojonudo y y y y y y y y y Vale Allá arriba hay algo No sé si subir Uff Ah, espera a que se rellene el PG Ahí va Me ha dado a él encima Venga, hombre Venga, venga, venga Vale, perfecto. Lo que me faltaba. A ver, no creo que la turba. Bueno, por probar, no perdemos nada. Ah, pues si. Perfecto. Pues ya está. Vamos a probar con el profesor K. Vamos a ver si sale algo bueno. Let's see how you like feeling with me. Let's see how you like feeling with me. David guantas de bárbaro ve y allá arriba también veo que hay algo ah mira pasamos a sin pie le he dado yo o me ha dado a él creo que le he dado yo y 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 ganas renacer al empezar el combate mira no es mala idea no es mala idea es ahora este 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 es el nivel de aumento de pg máximo vamos a ponerlo y a ver se prepara 50 pg no ganas 3 pp cuando refleja el daño de electricidad no ganas joder que pongo vamos a poner este y ahora aquí en la mano vamos a ponerlos que se yo daño de electricidad no no tengo daño de electricidad eh ganas 5 pp cuando matas a un oponente ganas 2 pp nada cuando te curan un ataque a distancia y inflige 5 más de daño joder joder que pongo aquí macho vamos a poner este que aumenta en 5% vale a ver a ver a ver a ver a ver no 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 vamos a utilizarlo no 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 la destaqueado ardie ardie bien Ok, está listo ya. ¡Muy bien! ¡Gracias por ser mentira a la gente! Ok, ok, ¡wow, wow, wow! Por favor, no tienes que matar a mí. Voy a ir y el príncipe nunca sabrá que estoy vivo. Por favor, toma estos testicles de diapig y le diga que el príncipe es mío. ¡Buenos a ti, mi hijo! ¡Es nuestro secreto! ¡Wow, buena cosa que los he salvado! ¡Vale, pico! ¡Buenos a ti! ¡Gracias! ¡Buenos a ti! Ya, como tengo que volver a ver al príncipe que estoy en el hospital, pues ya me curo. Vale, aquí. Vale, ahora estás curado de AIDS. Todavía tienes AIDS, pero no es más AIDS. Es como la AIDS de Magic Johnson. Vale. De verdad. ¿Está muerto? ¿Lo mataste? ¡Yay! ¡El balón de Bishops! Ahora la religión no interrumpirá con el gobierno. ¿Cómo podemos reparar? Dice que liberar al ministro de Montreal, mi señor. ¿Qué es lo que pasa? No, no, no. No, no, no. Con el ministro y el ministro de México, mi trono está segura. Pero mi hermano, nos hicimos una promesa. ¡Shh! 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 Hei...! Aïr... ¡Vancouver! No, 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 no. Many wonderful films are shot in Vancouver. All of them are about cabins terrorized by serial killers. Hockey is quickly becoming the world's 11th most popular sport. Bienvenido a la barra. ¿Puedo interrumpirte en mi Waz? Sí, vamos a ver qué tienes. ¿Quién eres? Quizás es el americano que todos están hablando, ¿no? He can't be. He can't be a master of spell-craft. He doesn't even know magic. He probably doesn't even know how to fart. He knows dragon-shouts. Any magician's apprentice can dragon-shout. It's not like he farted into his hand and hit you in the face with it, Philip. You're funny. My God, he can cop a spell. Si es muy bueno, ¿cómo no se puede hacer nada más atrás de tu faz? ¡The Sneaky Squeaker! Muy impresionante. ¡He es de nuestro entrenamiento, después de todo! ¡Prepare de ti, child! ¡Es hora de aprender algo verdadero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¡No, you child! ¡Believe en yourself! ¡That's it! ¡Now let's see how Nagasaki works in battle! ¡These three pedophiles from Alberta will have their way with you unless you damage them all with one move! ¡Magasaki! ¡That's it! ¡You have the power! ¡No, you 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 have the power! ¡Now go out and use your anus for the good of mankind! ¡He visto antes de aquí un muro! ¡Si no me equivoco! ¡Efectivamente, ahí! ¡Venga, a ver! ¡Pero ahora, Nagasaki! ¡Oh, Nagasaki! ¡No, you have the power! ¡Oh! ¡I accept your salute! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Jajaja! ¡Uf! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué hay que hacer? No, tú no No sé qué hay que hacer Mierda, no me sale nada No sé por qué Let me call you back, Larry What in the name of O'Henry Is an American doing in my office? Who let this kid in? Let me call you back, Larry What in the name of O'Henry Is an American doing in my office? Who let this kid in? I accept your salute I accept your salute I accept your salute I accept your salute Mierda, pues no sé cómo niña se hace, macho I accept your salute Si las demás no son tan difícil Ay, pero ¿por qué no sale? Vamos a dejarlo aquí antes de salvar a... A este que vamos a ir a salvar Que no me acuerdo era el duque O no sé qué historia Lo vamos a dejar aquí Lo mismo descubro cómo se utiliza el peo Es magnífico Y bueno, pues lo vamos a dejar aquí Porque yo creo que ya tenemos que tener Bastante tiempo grabado Así que bueno, lo que digo siempre chicos Like, favoritos, suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Y acordaos, nunca os veis en las pelotas un hombre Hasta luego